Pasó la primera fecha del torneo tucumano y uno de los que tuvo un gran y auspicioso debut fue Tucumán Launtenis que derrotó contundentemente al siempre complicado Huirapuca, fue por 41 a 17 tras el partido en el parque 9 de julio, testimonios Un partido duro, con la cancha pesada, el clima muy pesado, la verdad mucho sol hoy es lo que esperábamos ellos frontales, pero creo que han salido las ideas que venimos intentando desde que nos hemos vuelto a juntar a principios de febrero creo que ha salido lo que queremos proponer nosotros durante este año, la continuidad directa y los tres cuartos con un pack de forwards yendo para adelante A todos los equipos les queremos hacer puntos, a todos los equipos les queremos jugar sabemos que con la pelota adelante y con el pack de forwards yendo para adelante somos un equipo duro que juega bien el rugby, así que venimos a proponer eso y sí, venimos a buscar estos tipos de resultados con puntos bonos en nuestra casa y esperemos que siga así Hemos hecho las cosas que nos hemos planteado, tenemos los objetivos bien claros y cada uno ha hecho lo que tenía que hacer para que esto sea para el triunfo se dé Nosotros hemos venido acá a ganar y hacer todas las cosas posibles para ganar y nunca parar al acelerador En el momento no ha costado y después lo hemos vuelto a acelerar y gracias a eso creo que ha sido el resultado abultado pero nuestro objetivo no ha sido, nuestro objetivo es ganar Ya pasó la primera fecha acá de local, un buen arranque, bueno ahora viene la segunda con Uni después Tucumán Rugby, el fixture muy apretado Sí, sí, la verdad que las primeras cuatro fechas son durísimas y como te digo, vamos a ir partido por partido viendo y yendo para ganar con todos Sabemos muy bien lo que venía a jugar acá y con Lonteni que un equipo juega muy bien en las formaciones que sabe aprovechar los errores del rival que se dan cuenta rápido a donde nos estamos equivocando y bueno, que aproveche y factura como pasó hoy Yo creo que cuando tenemos un primer tiempo de muchos, muchos, muchos errores que no hubo podido hacer pie y bueno, y por ahí nos acotó mucho, mucho volver por ahí intentamos mucho con amor propio que no tengo duda que lo tiene el equipo pero bueno, lo entiendo es un equipo que se organiza y te taclea y se hace difícil así que nada, muchas, muchas cosas para mejorar